hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le dé la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este subcanal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos o nuevas por aquí los invito a que pasen cheque la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más desagrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo en esta ocasión hermosura les traigo como pueden apreciar tanto en el título por lo que tengo aquí en el fondo pues el videíto que corresponde al unboxing de la campaña número 17 de fuller que así luce la portada del catálogo en el cual estuve solicitando algunas cosas no fueron muchos productos pero pues quiero compartírselos y miren este es el folleto digamos del cual pues ingresé pedido y es el que me está llegando entonces en este momento voy a ingresar mi pedido de campaña 18 ya se mete este pedido para que me llegue dentro de 14 días y dentro de la caja me va a llegar este folleto que es de la campaña número 19 y mi coordinadora me dejó el folleto adelantado de la campaña número 20 así que pues varios folletos muchas promociones que ya estaremos checando y pues fuera de la caja me estuvo entregando lo que fue este jueguito de tres cuchillos que fueron un regalo navideño de parte de ella que me este obsequio estos cuchillos miren preciosos estos ya los tenía yo ya por ahí les compartí en un videíto de los productos de catálogo que va a estar usando que inclusive inclusive abrí estos cuchillos porque me los habían pedido y creo que después cuando los iba a entregar me dijo la señora que ya no los quería y pues yo dije bueno pues ya ni modo lo bueno fue que no se los entregue y ni los haya quedado a deber algo así estuvo la historia de esos cuchillos como que me acuerdo hermosuras y pues ahí los dejé guardaditos hay los dejé guardaditos y pues hasta que ya en un día y en un día de limpieza los encontré entre varias cositas y ya fue cuando les hice el videíto que lo iba a estar utilizando y pues ahora me los obsequiaron nuevamente miren me los volvieron a reponer y también pues estuve solicitando mi platito con divisiones que ya saben que se los compartí en el vídeo de lo que me va a estar pidiendo en esta campaña entonces pues aquí estoy recibiendo mi este platito con divisiones que eran dos colores y no sabía cuál de los dos iba a solicitar pero pues me decidí por el color moradito que fue el que me gustó un poquito más y pues ya mi cajita luce así así que pues viene plastificada voy a retirar el plástico y pues regreso para que chequemos qué es lo que nos llegó pues miren hermosuras este así es como luce vamos a despegarla y vamos a abrirla miren qué es lo que viene en esta ocasión un flyer de diferente manera como pues realmente estamos acostumbrados a que nos llegaran se me cayeron los folletos no se espanten si se escuchó un ruido bien aquí dice increíble todo lo que puedes ganar a ver pedido en campaña 17 de 660 puntos son más que lo ingreses y también en el de la campaña 18 y pues te llevarías gratis un juego de sábanas matrimoniales y después dice pedido en campaña 17 por cada 8 unidades de productos de árbol de té iguales o combinados te llevarías esa botella de 2 litros y este también viene lo que dice adquiere la super precio de oportunidad también podemos solicitar el folleto en los productos que son los vasos del programa de oportunidades y luego ya en la campaña 18 viene pues lo que son los platitos extendidos y también vienen las fragancias que son terceras gratis de fuller one heart y la one brave en la campaña 19 ahí están miren ahí está la forma de ganar lo que viene siendo pues estas estas sábanas que nos dice felicidades este premio ya casi estudio totalmente gratis para pedido de campaña 17 ingresa pedido en campaña 18 y 19 y lo recibiremos en campaña 19 porque estoy solicitando la 17 ya voy a meter en pedido de la 18 me faltaría trabajar el 19 y pues ya tendríamos aseguradas esas sabanitas bueno miren aquí están estas fragancias corporales que son de rosa y manzana que venían en 40 pesitos hermosuras venían en una súper promoción por aquí les voy a estar dejando la imagen como venían en el catálogo y pues me estuvieron pidiendo algunas fragancias como también está de frutos rojos que estas me parece que fueron dos aquí está la otra miren y tienen un buen contenido tienen 125 mililitros y la de sandía melón también aquí está y después los productos de la línea de árbol de té que es tanto la crema facial esta que es la mascarilla purificante desprendible y también la loción matificante que estas son como que para este retirar toda la grasa las impurezas es para un cutis mixto a grasoso no es tanto como para un cutis seco hermosura y lo pueden usar pues desde los jovencitos hasta una persona adulta y también vienen las nuevas colonias con atomizador el set del paquetito de la one brave y la one heart aquí están miren las dos fragancias y por aquí por este lado nos encontramos con las cremas de royal heli de las skin solutions que es la crema de día son dos ya no es cierto y es la de noche el tema de día y crema de noche que venían en oferta por ahí les voy a estar dejando también la imagen para que mejor esté se convenzan más de cómo es que venía en el catálogo y vienen dos desodorantes en rolón que son los de ocasión son 2000 de 90 gramos y también vienen los delineadores que son algunos de los nuevos de la colección que por ahí les compartí que también en el videíto de que me pedir en el catálogo que son los tonos nuevos mate y que se los voy a estar compartiendo en un próximo videíto y por acá también está la solución purificante de árbol de té esta nos menciona que tiene extracto de árbol de té solamente nos menciona ese componente o ese este ingrediente y nos dice que es de textura ligera tiene también su modo de uso que ya se los estaré mencionando en otro videíto y por acá hasta el fondo también está este esmalte que es de la línea de color fun y es el tono donut que es el color nuevo hermosuras que también ya les voy a estar compartiendo en otro videíto venía este tono nuevo y miren viene así que es muy parecido yo siento que le cambiaron el nombre nada más a uno de los de chispas que por ahí también en otro vídeo se los voy a compartir hermosuras pero este siento que ya estaba solamente le cambiaron el nombre y este otro delineador retráctil que me parece este es el blue 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 que es de los nuevos esto también entra en la categoría de los nuevos y los catálogos que corresponden ya a la campaña número 19 y los folletitos de lo que viene siendo pues los programas de oportunidades voy a sacar mi facturita y por acá viene el demostrador de one brave que viene la fragancia el mini demostrador y pues miren estas copitas de hecho ya las tengo ya se las compartí también en un videíto donde viene que oferta de oportunidades ingresa pedido de 660 puntos o más en la campaña 19 y bien este juego de seis copitas en esta ocasión si ya no me las voy a pedir porque ya las tengo y pues realmente pues no las quiero tener repetidas pero están bonitas pero yo ya no me las vuelvo a pedir en esta ocasión y también viene la revista de venta outlet que pues ya se los estaré compartiendo en otro videíto hermosura sojeando lo platicando un ratito y por acá cuando saqué mi factura también se me vino la revista de ganamás y también lo que viene siendo dejen les comparto pues mi hojita mi hojita para ingresar el pedido y en lo que viene siendo pues mi total de esta campaña no me llegó nada agotado hermosuras en esta ocasión no me llegó nada agotado todas las cositas me llegaron no sé por qué no me ingresaron lo del programa de oportunidades voy a estar checando me voy a comentar ahí a mí este coordinadora porque pues si tenían que haberme llegado los vasitos y no están aquí y pues aunque otra cosa déjenme ver qué más tengo aquí pues ya nada más les comparto el total de mis puntos que esté mi saldo final al momento son de 24 mil 600 puntos ahí está 24 mil 600 puntos que pues ya estoy ahí reuniendo para poder adquirir algún premio y de lo que viene siendo del multiplicador de ganancias me llegaron los desodorantes dos desodorantes por 33 pesos ya se me hacía raro porque dije yo como que no me acuerdo que haya solicitado estos desodorantes estos dos me llegaron por el multiplicador de ganancias que vendrían siendo en 16 pesos cada uno y pues esto sería todo hermosura fueron poquitas cosas pero se las quería compartir esperen el vídeo de abriendo los delineadores para hacerles el swatch de los colores y también lo que viene siendo el del esmalte donut así que nos vemos hasta un próximo vídeo se me cuidan bye bye y